¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el nuevo Planetside Arena ofrecerá hasta mil jugadores por partida. Daybreak Games presenta la nueva entrega de su celebrada saga FPS con combates 500 contra 500. Daybreak Games ha presentado su nuevo videojuego Planetside Arena, la nueva entrega de su FPS de corte competitivo, que llegará a PC el próximo 29 de enero de 2019 y como suele ser habitual en la franquicia, ofrece muchas novedades. Tanto es así que sus responsables aseguran que próximamente ofrecerán soporte para albergar hasta mil jugadores en una misma partida, partidas 500 contra 500, es una auténtica locura. Planetside Arena debutará a finales del próximo mes de enero con tres modos de juego principales, Mashibe Clash para dos equipos de 250 solo y Team Battle Royale, su apuesta por el Battle Royale. A dichos modos se sumarán otros modos que vendrán como Captura la Bandera, The Unmatch, Buscar y Destruir y Global Conquest, un sistema de progresión ya confirmado y bueno, seguiremos informando. Ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, recordad que el juego está ya disponible, Planetside 2, ¿os recordáis de él? Este es el nuevo. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao. Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal, dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!